Esta es la historia de una reina de la realeza de Yaco en el centro de la ciudad en el magnacio de cartón de la plaza de las Vizcaínas dedicada a la reina de la Amfetamina y una canción que dice así Yaco,aco,aco Una casa de las Vizcaínas, al corazón de la ciudad en el arreglo de la Amfetamina, yo quiero un poco más que la papi tiene que estar al saltero y el agua es que lleva el pantalón y en el gozo yo tengo que ser buena la canción que va, que gusta la beba, prepara la semestral y empieza a volar Música YLa casita con la manta, acoblándose a un peón Si paso por ella, se va, calavera a tu panteón y ella no pone salve, por mesones y la igual comente como un guión En un cabo de los edificios, propiedad de la nación Alba, me gustan las hembras y quiere que me van y quiere apoyar. ¡Oh! No hay la moneda que en los animales de boletas y sexuales. Ella no quiere un bañito, pierna, se alquilar con la tendera. Alba, me gusta la trepa, prepara su mezcla y empieza a volar. ¡Oh! ¡Oh! Por la masa de la discarina, algo más sobre la ciudad, de la terriba y la treta mina, me un pelo un poco más, me refiero un poco más, me esfuerzo un poco más. ¡Oh! 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 ¡Oh!